Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 12. Valor numérico de expresiones compuestas. Para este ejercicio 6 hay que hallar el valor numérico de esta expresión algebraica para estos valores particulares de la B, la C y la D. Bien, lo primero es sustituir cada una de esas letras por su respectivo valor numérico. Y escribimos la expresión tal como está. Simplemente vamos a cambiar la letra por su valor numérico. 3 quintos de C. 3 quintos por un tercio. Menos un medio de B. O sea, un medio de un cuarto. Un medio por cuatro. Más dos veces la D. Dos veces un medio. Dos por un medio. Ahora efectuemos estas operaciones aritmétricas que quedaron ahí indicadas. Tres quintos por un tercio. Al multiplicar fracciones se multiplican los numeradores entre sí para hallar el numerador y los denominadores entre sí para hallar el denominador. Sin embargo aquí podemos simplificar. Cancelamos este tres con este tres y nos queda un quinto. O sea, antes de multiplicar es preferible simplificar y luego multiplicar los factores que quedan. Menos un medio por cuatro. Eso es lo mismo que dividir cuatro entre dos. Que me da dos. Más dos por un medio. Dos dividido dos igual a uno. A continuación reducimos aquí estos dos enteros. Menos dos más uno igual a menos uno. Y antes escribimos un quinto menos uno. Falta reducir estas dos fracciones. Uno se puede expresar en quintos como cinco quintos. Y ahora se tiene una diferencia de fracciones con los mismos denominadores. Estas son fracciones homogéneas. Para reducir simplemente se escribe el denominador común. Y se operan los numeradores. Uno menos cinco. Igual a menos cuatro. Se hace la ley de los signos para dar el signo a toda la fracción. Menos por más. Menos cuatro quintos. Y este es el valor numérico de esta expresión algebraica para estos valores particulares de la C, la B y la D. Así termina la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.